¡Muy buenas chavales! ¡Caramelot! Y estamos en Ramos y Sitch ¡Amigos! Tenemos nuevo campo de tiro en Ramos y Sitch Nueva actualización del campo de tiro que tenemos actualmente Hasta ahora teníamos, pues, dos canales como tal O dos, sí, dos vías para poder practicar y tal Ahora por fin se viene una muy interesante Esta es la que muchos estamos esperando, ¿vale? Como veis, son objetivos en movimiento Muchas gracias, señores, muchas gracias Han tardado, a ver, no han tardado demasiado si os ponéis a pensar, ¿eh? Pero bueno, era algo que debería haber estado desde que sacaron el campo de tiro Como tal, ¿vale? Son, bueno, lo que estaba viendo parece que es verdad Son objetivos en movimiento, ¿vale? Tanto, como veis, van a ser tanto dummies, ¿vale? De personajes como tal, o, sí, o personas o formas de personas Como los típicos globos, ¿vale? Esto va a estar muy guay, esto va a estar ahora en la nueva temporada Y va a estar disponible para todas las plataformas, ¿vale? Vas a poder ajustar la velocidad, vas a poder ajustar el movimiento Vas a poder ajustar mil cosas, ¿vale? Está muy guay Está bastante guay Ahora puedes dominar el manejo de tu recoil En una situación real, pero sin tener que morirte Dice, sin tener que salir del campo de tiro Dice, queremos permitir que todos los jugadores tengan en sus manos Sus armas favoritas Y su equipamiento personalizado Utilizar para que puedan entrenar y mejorar sus habilidades Estamos muy contentos de traer el carril de puntería Bueno, el carril de puntería Sí, el campo de tiro También van a meter justamente esto, gente Un muro para que literalmente puedas probar Tanto qué destrucción tiene ese arma que acabas de utilizar O que vas a utilizar Tanto cuánto quita de menos Porque obviamente la gente no lo sepa Yo creo que es otro mundo Si tú disparas a través de coberturas Te reduce el daño, ¿vale? Cuánto quita este arma a través de una cobertura Tal, tal, tal Te renta hacer esto por lo que sea Está muy guay, ¿verdad? Bueno, esto de momento es guay, ¿eh? Está muy guay Está muy guay que se pueda cambiar Y poner todo esto así Mola mucho Está guay, está guay Así para comparar lo dicho Lo que no entiendo muy bien es por qué Si aquí no se pueden utilizar habilidades O eso parece No sé si se van a poder utilizar habilidades, la verdad Porque aquí sí que deja A ver, voy a ver No, ¿ves? Aquí no aparece la habilidad de arco Sin embargo, aquí sí que aparece la habilidad de back Que sí que es cierto que la habilidad de back Es simplemente una escopeta Pero aparece aquí Está bien, ¿sabes? Para tú saber cuánto... Cómo se rompe y tal todo ¿Qué arma te viene mejor? Caramelos, sí más malo que un cojón de pato Hay un barco Está el titanic delante mío y no le doy ¿Qué hago? No le doy un barco Amigo Vete al nuevo campo de tiro Te pones allí a practicar con... Mira, es que puedes practicar con todas las armas Porque encima la munición es infinita No te pueden matar Por lo que esto va a ser mucho mejor que estar calentando O estar practicando contra jugadores ¿Vale? Porque total El titanic, por ejemplo, está muy bien El todos contra todos Su equipo versus equipo está bien Pero al final es como... Bueno, igual si eres muy malo ¿Vale? Que no le das a un barco No pasa nada Te vienes aquí Y puedes practicar y practicar y practicar ¿Vale? Lo que pasa es que... ¿Sabes qué ocurre, gente? No me extraña que vayan a... Que vayan a actualizar el tema de los... De los terroristas Porque si os dais cuenta Si meten esto ¿Para qué te vas a meter como tal entonces Que hace terrorista, ¿sabes? En plan, para que tú te paquetes Te metieras a la casa de terroristas Uno, para aprender mapas Dos, para farmear chapas Y tres, para practicar y entrenar Viendo que los terroristas Se mueven más de manera ortopédica Que, yo qué sé El ojo de un vico Tío, pues igual... No me extraña que tenga que actualizarlo, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo Que quiera practicar se va a entrar aquí Literal, ¿eh? Porque encima de eso Son jugadores como tal reales Se van a mover más o menos en cierto orden Vas a poder ver velocidades Y además de eso de manera infinita Que eso no para nunca De verdad ¿Ves? Y además esto está muy bien Ust, está tremendo Se viene viciada Ahí va a pegar Filipe desde aquí Pi, pin, pin Ya era hora, tío Ya era hora Ya era hora Pero bueno, amigos Lo he dicho Esto vendrá ahora en la temporada Número 2 de este año 8 de Reimus y Switch Así que, sin más Estamos aquí grabando todo para... Bueno, mientras estamos en directo Así que... ¡Amigos! Like arriba Una buena suscripción Siempre se agradece Estamos en camino a los 500.000 suscriptores Al medio millón de suscriptores Así que... ¡Al lío! Gracias a todos, amigos Vamos al siguiente ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!